Siempre te has preguntado cómo lograr hacer este tipo de looks y se te complica demasiado, tranquilo, te tengo la solución para que tú que eres principiante lo aprendas a realizar. Comenzaremos nuestro trabajo aplicando el primer de ojos, ya saben, lo aplicamos en el centro y a toquecitos difuminados. Una vez que tengas preparado ambos párpados podemos comenzar con este maquillaje que es el Smokey. Para hacer el Smokey necesitamos una base que sea así, un producto cremoso, el cual se deposita prácticamente en todo el párpado fijo. Pero si tú eres principiante y estás comenzando difuminar este producto es muy difícil. Así que lo que te aconsejo es que vayas solamente con productos en polvo, es decir, con sombras. Vamos a comenzar con la sombra oscura, sombra negra. Como el párpado está un poco humedecido con el primer de ojos, se va a adherir muy bien. Entonces a toquecitos vamos depositando esa sombra. Ahora sí que ya tenemos aplicada la sombra negra, vamos a comenzar a suavizar. Vamos a suavizar esta área donde está terminando para que no se vea muy marcada. Y nos vamos a ubicar justamente ahí donde está terminando y comenzamos a difuminar. Y por qué suavizamos? Porque ahora vamos a hacer una degradación limpia y para eso voy a estar tomando este tono cafecito y me voy a ubicar justo donde es suavizado para integrar las sombras. Yo siempre tomo poco producto, voy difuminando bien y conforme voy necesitando, voy tomando más producto. Y miren cómo se va viendo un efecto ahumado que es lo que se quiere conseguir con el smokey. Y quiero que veas lo perfecto y limpio que se ve esa transición. Eso es lo que tú tienes que conseguir. Y si eres principiante con estos trucos lo vas a lograr. Vamos a delinear el ojo en toda la línea del agua. Si dejas así, claro está que tu ojo se va a ver pequeño, pero para eso tenemos que hacer la misma transición de arriba a abajo. Ahora vamos a tomar el negro, el color negrito y vamos a aplicarlo. Pegadito a la línea de las pestañas. Y ahora vamos a dar la transición con el color cafecito. Lo vamos a aplicar aquí debajo. Aplicamos justo donde está terminando el negro para hacer la transición. Vuelvo a tomar más producto. Y ya está. Ahora vamos a colocar una pestaña postiza. Espejito siempre debajo de nuestro mentón para ver justamente donde vamos a colocar la pestaña. Ahora sí vamos a unir nuestra pestaña postiza con la natural y aplicar máscara para hacer una mirada mucho más grande. Este paso es fundamental si quieres lograr que tu mirada se vea súper grande y expresiva. Miren las diferencias. Son muy notables. Ahora sí que ya tenemos el luz de ojos casi casi terminado. Para este tipo de luz que son fuertes vamos a tener que aportar luz. ¿Dónde aportamos luz? En el animal con iluminador y en el huesito de la ceja. Difuminamos un poquito. Y ahí está la diferencia. Finalizamos con un labial, en este caso un labial nude porque ya la tensión la tenemos acá. Aquí tenemos que ser muy suaves pero en una tonalidad naranjita que vaya acorde al trabajo de ojos. Y para elevar un poquito el luz un brillito labial. Y mide lo perfecto que se ve. Y listo. Hoy aprendiste a hacer un smokey de manera fácil y rápida. Nos vemos en el próximo video. Chao, chao.